El presidente Gustavo Petro le pidió a los jefes de la guerrilla del ELN trabajar en serio en un cese al fuego por regiones. María Camila Delgado, ¿en qué consiste esta propuesta del mandatario? Buenas noches Alejandra y televidentes, pues la propuesta del presidente Gustavo Petro a la guerrilla del ELN es que se cese al fuego, al menos en un primer momento, no sea a nivel nacional, que sea pactado territorio por territorio, región por región, pues acepta el propio presidente Gustavo Petro que hacerlo a nivel nacional es una idea compleja, inestable y peligrosa. El cese al fuego puede ser territorial, podemos escoger una región concreta, ponerle los límites de la no agresión y comenzar a hacerla expandir en el espacio colombiano a través del tiempo, en la medida en que vayamos aprendiendo y consolidando las primeras regiones de cese al fuego. ¿Escojamos una? Nariño podría ser, no la impongo, discutámosla. La idea, dice el presidente Gustavo Petro, es empezar con el cese al fuego de alguna manera para que los colombianos recuperen la confianza, pues dice, mucho se ha hablado de la paz con el ELN y no se ha hecho.